Hola a todos, soy el profesor Kevin de la Escuela Nueva Lengua y hoy vamos a aprender sobre una curiosidad del español. Vamos a aprender a cómo expresar un mensaje por primera vez. Por ejemplo, utilizamos tres estructuras, no, nunca y jamás. También utilizamos el verbo haber en pretérito imperfecto, es decir, había, habíamos, habían, depende del pronombre personal. Y luego utilizamos el participio regular o irregular, participios regulares, ad oído, por ejemplo, trabajado, cantado, etc. O participios irregulares, escrito, entre otros. Por ejemplo, acciones por primera vez, nunca había aprendido a decir expresiones por primera vez. Jamás había practicado español en la Escuela Nueva Lengua. Quiere decir que esa acción en este momento cambió y es la primera vez que lo realizas. Esto y otras cosas puedes aprender en la Escuela Nueva Lengua. Así que ven y conócenos. Adiós.